Los titulares de CEPA Obras Públicas y de Proyectos Estratégicos dieron a conocer que se ha ejecutado la orden para iniciar el estudio de factibilidad del Aeropuerto Internacional del Pacífico, ubicado en el oriente del país. Y se adjudique el estudio al participante con mayor calificación técnica. Es por ello que al adjudicarse este estudio, que a través de la Dirección de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, fue aprobado un monto total de 1.962.760.28. Este monto solicitado y aprobado por el Ministerio de Hacienda fue negociado entre el Comité Técnico y el monto acordado quedó en 1.929.282.13. Ese es el costo que tendrá el estudio de preinversión correspondiente a la factibilidad del aeropuerto del Pacífico. El pasado 6 de enero, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Prevención, FOSEP, y el UDP, Consorcio Peico Alben 4000, firmaron el contrato y el 14 de enero se emitió la orden para desarrollar el estudio, el cual tendrá que ejecutarse en 300 días calendario. Este día nos alegra anunciar públicamente al consorcio que se le ha adjudicado el contrato para el desarrollo del estudio de factibilidad para la construcción del aeropuerto del Pacífico, siendo este el consorcio Peico y Alben 4000, quienes cuentan con una amplia experiencia en este tipo de consultorías a nivel mundial. Es importante destacar que el pasado miércoles 6 de enero, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, FOSEP, realizó la firma del contrato con el consorcio Peico y Alben 4000, y el día 14 de enero, es decir, ayer, se emitió la orden de inicio para desarrollar el estudio de factibilidad, el cual deberá ejecutarse en 300 días calendario. El aeropuerto del Pacífico busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona del oriente, en El Salvador, a fin de propiciar el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico. Y este proyecto del aeropuerto del Pacífico, así como una serie de obras que hay que realizar en la zona oriental, van a llevar ese desarrollo y ese crecimiento que nuestro país necesita en términos de empleo, en términos de turismo. Normalmente la zona oriental incluso había estado abandonada por décadas, y el presidente ha priorizado diferentes proyectos, uno de ellos es el proyecto del aeropuerto. En el proceso, 44 empresas internacionales mostraron interés, de las cuales 30 precalificaron y finalmente 11 presentaron sus ofertas técnicas y económicas. Para Así es mi gente, apoyado por Cecibel Alfaro, en Cancillería Baltazar Ventura.